Hola que tal Fatasmas, sean todos bienvenidos y pasen adelante porque ha llegado su placebo favorito Henry Nobles Becher fue un anestesiólogo estadounidense especialista en ética médica que fue muy conocido por sus trabajos luego de la segunda guerra mundial y si es sujeto de controversia porque aunque ayudó a implementar muchas normas de investigación éticas en pacientes humanos también se le acusa de haber experimentado con personas en Alemania de la posguerra y además por encargo del ejército de los Estados Unidos Pero bueno, lo que nos interesa en este caso son sus investigaciones sobre el llamado efecto placebo Placebo es una palabra latina que significa contentar y es empleado en la medicina como un preparado médico cuyos ingredientes carecen de valor medicinal pero bien sea por fe o por su gestión causan en el paciente una percepción de mejora representativa de los síntomas o la cura a su enfermedad El concepto de placebo se opone al de nocebo que también lo identificó Becher como la sensación de empeoramiento que se da en los pacientes cuando detectan o sospechan que su tratamiento médico no está funcionando ¿Quién no le ha dicho a su médico? Doctor, estas pastillas que me han recetado no me están funcionando mejor las dejo y tomo café que me va mejor De modo que se crea esta paradoja Un médico te da un compuesto que es el resultado de 20 años de investigación para tratar tu mal Tú lo tomas y sientes que te hace daño En cambio un charlatán te vende unas gotas de agua con azúcar y sientes que te hace bien Lo que quiere hacer de brujería es esta Ojo, y no es que creas que te está haciendo bien sino que sientes que te está haciendo bien La aparente consecuencia es que la mente en algunos casos puede ayudar a llevar mejor los síntomas de algunas enfermedades que la medicina en sí Pero te repito que esta es una aparente consecuencia Bien, el placebo no es un invento de Becher Ya en los recetarios de Galeno, que era un médico griego del siglo II de nuestra era figuraban unos 820 remedios que podían ser considerados placebos Pero estos medicamentos, tan utilizados por médicos como por curanderos y también por estafadores ya habían perdido toda su fuerza durante el siglo XIX este siglo tan cientificista y estaban bastante mal vistos hasta que en la década de los 50 del siglo pasado Becher empieza a experimentar con ellos y a poner el tema sobre el tapete con su artículo El poder del placebo publicado en 1955 Aunque aquí está el dato curioso y resulta que Becher nunca habla de un efecto placebo salvo en ocasiones específicas cuando compara los placebos con los efectos de las drogas El resto del tiempo más bien solo se refiere a estos compuestos simplemente como placebos En fin, la cuestión es que Becher, trabajando para el ejército de los Estados Unidos se da cuenta de que entre los heridos de la Segunda Guerra Mundial se cumplía un patrón Los heridos que se les comunicaba que pronto iban a regresar a su casa sentían menos dolor que los que no lo sabían y Becher lo explica de esta manera les duele menos sus heridas porque este grupo parece haberle asignado un significado positivo como que dice que hay toda una diferencia entre decir que me duele el brazo pero me van a mandar a casa que me duele el brazo pero creo que me van a regresar al campo de combate Pero bueno, Becher con esta idea en mente en los años 50 experimentó con un grupo de pacientes con distintos males recetándoles píldoras de azúcar u otros procedimientos como baños de agua tibia y llegó a tener hasta un 30% de percepción de mejoría en el total de la gente tratado con estos métodos sí, quizás te puede sonar a poco pero lo cierto es que mientras mejor le vendas la idea del placebo a alguien le irá mejor de hecho estudios posteriores han revelado que se puede aparecer una diferencia de hasta 60% de percepción de mejoría frente a pacientes que no han recibido placebos pero ojo, estamos hablando de una percepción de mejoría y por eso hace un rato hablaba de aparentes consecuencias y es que en el fondo el placebo no es un método de curación no te ayuda a curarte de ninguna enfermedad te ayuda a llevar algunos síntomas de una mejor manera y por eso varios estudios actuales han expuesto lo evidente el efecto placebo no tiene efecto sobre las enfermedades la mejoría que sienten los pacientes puede deberse a dos cosas o a una percepción más optimista del dolor o la recuperación natural ante una enfermedad como quien dice me tomé dos pastillas de azúcar y en una semana le digo al doctor doctor me he curado, ya me siento mejor claro pues, pero te sientes mejor gracias al descanso o porque tu cuerpo ya se ha recuperado de la enfermedad si este video te gustó y quieres venir por más te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales por Facebook, Twitter e Instagram de momento se despide Tito Mío Josué y espero verte en una muy próxima oportunidad espera, espera, espera un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.